y de jimmy grain si te doy mi corazón no he logrado averiguar mucho de jimmy grain de dónde vino dónde fue y si ésta no fuese originalmente latina lo que sí estoy seguro es que hace tiempo latinoamérica la adoptó como una de las suyas si te doy mi corazón y que no me olvidarás di que siempre junto a mí estarás si te doy mi corazón si te doy mi corazón di que solo me hacerás di que siempre serás fiel mi amor si te doy mi corazón y cuando sufra yo sufrirás si soy feliz gozarás dime mi amor que no cambiarás jamás si te doy mi corazón que no me olvidarás que no me olvidarás ni que siempre junto a mí estarás si te doy mi corazón 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 un bello un bello si te doy mi corazón